Mi despertar Y mi anochecer Todo se lo dejo a Jehová Si en mi vivir No existiera él No sé qué sería de mí Porque todo se lo dejo a Jehová Todo se lo dejo a Jehová Todo se lo dejo a Jehová Mi vida es un centro Y mi fuerza y esperanza Todo se lo dejo a Jehová Todo se lo dejo a Jehová Todo se lo dejo a Jehová Mi vida y sustento Mi fuerza y esperanza Todo se lo dejo a él En mi aliento Él no fuera el viento Como podría vivir Y si de mi corazón No fuera Jehová el centro Habría un vacío en mí Todo se lo dejo a él Y es que todo se lo dejo Todo se lo Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi vida y sustento Mi fuerza y esperanza Todo se lo debo a él Todo lo que soy y todo lo que tengo Se lo debo a Jehová de los ejércitos Mi único Dios Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi casa y mi familia Y todas mis canciones Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi casa y mi familia Y todas mis canciones Todo se lo debo a él ¡Claro que sí! 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 ¡Claro que sí!